Vamos a grabar, vamos a esperar al tema. Ahí está. Ahí ya empezó a grabar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos entonces al tercer encuentro del seminario de investigación de la Secretaría de Investigación de la Sede Andina, de la Universidad Nacional de Río Negro, donde hemos invitado a distintos investigadores que trabajan en alguna de las nueve unidades ejecutoras que tenemos entre Bariloche y el Bolsón. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luciano Levín, que es especialista en el campo de ciencia, tecnología, sociedad. Bueno, él no solamente trabaja en temas de ciencias sociales, sino que, digo, en su formación no solamente es de ese campo, sino que proviene de la biotecnología, que es su carrera de grado que la hizo en la Universidad de Quilmes. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, que con lugar de trabajo en el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo en Bariloche. También es director de la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, que se dicta acá en Bariloche del año 2010. Además de ser docente de grado y en la misma maestría que les mencioné recién acá en Río Negro, también es docente de posgrado en FLAXO, en una carrera en Derecho y Cambio Climático y Enseñanza de las Ciencias. Y, bueno, se destaca que también ha trabajado en la Universidad Maimonides en el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es también un centro que ha trabajado la problemática del Chagas en estos años. Así que, bueno, supongo que Luciano nos va a compartir ahí avances en esa línea de trabajo que ya viene hace un tiempo, que es una línea que ha desarrollado ahí un sociólogo de la ciencia muy reconocido en la Argentina, que es Pablo Kramer, con el que se formó Luciano. Bueno, en esta oportunidad Luciano nos va a compartir sus reflexiones en la exposición que se llama Sobre parásitos, células, fármacos y corazones, problemas locales y conocimiento global sobre la enfermedad de Chagas, donde aparentemente nos va a ayudar a encontrar lecciones y aportes del campo de los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología, referidos al Chagas, que él entiende se pueden aplicar o nos pueden ser útiles para enfrentar la pandemia actual sobre COVID, ¿no? Así que, bueno, a partir de esa problemática, bueno, él va a reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con las disciplinas que abordan estas pandemias, la cuestión de cómo una disciplina construye un problema y de acuerdo a cómo se construye ese problema, eso condiciona las posibles soluciones en las cuales se está pensando, por ejemplo, desde las políticas públicas, ¿no? En fin, para resumir un poco, me parece lo que quizás nos va a plantear Luciano, uno puede señalar que la ciencia es algo demasiado importante para dejárselo a los científicos, así que es importante también que desde otros ámbitos se reflexione sobre lo que hacen los científicos, ¿no? Porque eso nos impacta en la vida cotidiana, en la salud, así que bueno. Entonces los dejo con Luciano y le agradecemos también su propuesta para hoy. Bueno, gracias Diego, gracias Wanda por organizar el seminario e invitarme. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha perfecto. Bueno, voy a compartir, estoy compartiendo la pantalla, me avisan si se ve bien. Sí, se ve bien. Y aprovecho Luciano a compartirle a las personas participantes que, bueno, que vas a exponer y luego va a haber un espacio para las preguntas, así que vamos a estar ahí atentos al chat o si lo hacen oralmente al final de la exposición. Gracias. Bueno, un poco para hacerlos quedar mal a todos, cambié el título de la presentación, lo cambié hoy en realidad, porque cuando la PUD me la estaba armando decidí incluir más cosas, así que el Chagas me quedó chico, digamos, el caso del Chagas, ¿no? Yo pensaba utilizar toda la información, los datos que tenemos sobre Chagas, para tomar algunas lecciones sobre la pandemia por COVID, y en realidad me di cuenta que tengo datos de otros casos, entonces amplié a otros casos y le cambié el título y le puse sobre parásitos, moléculas, drogas y nubes. Lecciones del estudio de distintos problemas de conocimiento para pensar la pandemia actual. Entonces, la gran pregunta que orientó esta presentación, este seminario, que me va a dar trabajo para el futuro, digamos, tiene que ver con esto que está en pantalla, dice, ¿qué podemos aprender de la investigación social sobre distintos problemas de conocimiento que sea útil para pensar la pandemia actual? Y un poco, adelantando las conclusiones, esto tiene que ver con que el mundo está mirando mucho hacia el futuro, anclado en una forma de pensar disciplinarmente los problemas, es decir, concretamente la búsqueda de una vacuna, y no está mirando la investigación social sobre los problemas que ya hubo, y tenemos pistas de cómo se resolvieron, porque aunque no se hayan resuelto del mejor modo imaginable, el mundo sigue adelante, entonces, de algún modo se resolvieron. Esta exposición la voy a organizar en dos grandes ejes analíticos, por un lado voy a hablar un poco sobre cómo se construyen los problemas sociales, como el COVID llega a ser una pandemia, digamos, y cómo esos problemas sociales se vuelven problemas públicos, ese es un primer eje, y el segundo eje es cómo se construye y cómo impacta la estructura disciplinar del conocimiento científico en la realidad. Acá hago mención, y no les obliga a todas las referencias, o las principales referencias en las que yo me baso para construir este discurso, esta presentación, que muchas son de mis colegas y director de tesis, Pablo Kremer, Pablo Jensen, trabajos propios, mi tesis de doctorado, los aspectos conceptuales están basados sobre todo en dos libros, que es el libro Science and Society in Latin America de Pablo Kremer, y el libro Ciencia y Sociedad de Dominic Bank. Y el resto son los papers que dan origen a los datos de los cuatro casos que voy a mencionar. Entonces, esos cuatro casos son, son tres problemas sociales, digamos, el Chagas, la enfermedad de Chagas, y los datos que voy a presentar están basados sobre todo en una investigación en curso, que estamos haciendo con Pablo Kremer y Pablo Jensen, el caso de las adicciones a sustancias psicoactivas ilegales, basado en mi propia tesis doctoral, y un caso que analicé hace varios años sobre la investigación en recursos naturales en Latinoamérica, que también, bueno, es de mi autoría. Y un cuarto caso, que ya no mirado como un problema social, sino como un campo de conocimiento, que es el área de las nanociencias y las nanotecnologías, y vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el COVID, ¿no? Y las preguntas de investigación que me hago son, bueno, la primera es cómo se definen y cómo se intervienen sobre los problemas sociales y los problemas públicos, y por otro lado, cuál es el resultado de un error ahí, cuál es el resultado de considerar el conocimiento científico en términos disciplinares, ¿no? Y no de otro modo, que no tenemos, pero, bueno, no es natural que sea considerado así, es un devenir histórico, ¿no? Como antecedente, voy a nombrar rápidamente, que, bueno, después de más de 50 años de investigación social, en particular en el campo CTS, sobre distintos aspectos de la producción y el uso de conocimientos científicos, sigue en pie esta idea de que los problemas, no los problemas sociales, sino los problemas públicos, son entidades objetivas, ¿sí? Y que el desarrollo de conocimiento científico es la herramienta, la herramienta legítima, para resolver esos problemas. Esa idea es una idea hegemónica, y que sigue muy fuerte en la actualidad. Sin embargo, sabemos, por estos 50 años de investigación, que no hay un único cuerpo de conocimientos, que no hay uno que sea el más legítimo, que muchos campos o disciplinas científicas construyen los problemas de distintas formas, construyen distintos problemas, y que estas disciplinas compiten en el espacio público por imponer su punto de vista y resolver el problema, ¿no? De algún modo, basado en el conocimiento que ese campo, esa disciplina, desarrolla. En este sentido, los estados nacionales, los organismos supranacionales, intervienen, de algún modo, para seleccionar algunas de esas definiciones, algunas de esas formas de definir los problemas, y, consecuentemente, de intervenir sobre ellos, y las plasmas en políticas públicas. Y cuando se intenta movilizar el conocimiento científico, una gran parte de estas disciplinas científicas que fueron puestas en políticas públicas, están alineadas con agendas internacionalizadas de investigación, orientadas por mecanismos de evaluación de la ciencia y de las academias y de las instituciones, dirigidas por procesos muy estabilizados que funcionan a nivel internacional, y se olvida o se deja de lado la orientación a aplicaciones de conocimiento localmente situadas, ¿no? Esto como conceptos generales de los antecedentes de estos 50 años de investigación social. Entonces, yendo ahora a los dos aspectos del marco analítico, vamos a hablar primero un poquito sobre esto, ¿qué son los problemas sociales y cómo se convierten en problemas públicos? Bueno, desde los principios de la sociología, digamos, podemos hablar de problemas sociales, pero tomamos a Blumer en el 71, que habla de, bueno, los problemas sociales son proyecciones de sentimientos colectivos, una definición muy genérica, ¿no? Un poco después, Spector y Kitsus hablan de que un fenómeno cualquiera se convierte en un problema social cuando es sometido a un proceso de definición por los miembros de un grupo o de una sociedad, ¿no? Tiene que ser una cuestión colectiva en la que participan muchos individuos de ese grupo y logran definirlo de algún modo. Luego, los problemas sociales fueron, bueno, fueron y siguen siendo analizados con distintos marcos teóricos y analíticos, y se han propuesto, por ejemplo, procesos de cómo funciona un problema social. Wulgar y Polluch en el 85 hablan de estas cinco etapas, ¿no? Una primera etapa, el surgimiento, la incipiencia de un problema social, luego la coalescencia, un proceso posterior de institucionalización donde se consolidan algunas cosas, y posteriormente la aparición de distintas posturas respecto del problema social y eventualmente, pero no siempre, su desaparición. Voy rápido porque quiero, tengo muchas filminas y quiero avanzar hacia lo más importante, estos son conceptos generales, ¿no? De mi intervención. También Gil Garner y vos propusieron una historia ecológica de los problemas sociales. Bueno, ellos mencionan que son procesos dinámicos donde los miembros del grupo compiten justamente por estas definiciones, hay distintas arenas institucionales o entornos que compiten por la atención, ¿no? Por obtener la atención del problema social y hacerlo crecer, y estas arenas tienen una capacidad de carga, no pueden albergar todos los problemas posibles. Entonces hay una selección también ahí, y están estos principios de selección que pueden ser institucionales, políticos o culturales, patrones de interacción entre las diferentes arenas, y las redes de agentes, actores, instituciones que intentan promover, controlar los problemas y comunicarlos, ¿no? Como parte de estos mecanismos de poder subyacente, digamos, que hacen que un problema surja o decaiga y esto en un conjunto de problemas disponibles en un momento determinado. Un autor que me gusta mucho es Gasfield en el 81, él señala que un problema social se convierte ya en un problema público cuando es tematizado en la arena pública, ¿no? en los medios de comunicación, en distintos espacios públicos, bueno, ahí el problema se vuelve público y en ese momento el problema empieza a ser sujeto de controversias. Es decir, hay una distribución social de las responsabilidades que Gasfield piensa de dos modos, una intervención cultural, que son las distintas formas de intervenir o de concebir sobre el problema, y una forma más estructural, que son las instituciones y los actores que están detrás de esas intervenciones. Y se puede analizar en esos dos planos para echar luz sobre cómo es este proceso de conversión de un problema social en un problema público. Y bueno, y esta distribución de responsabilidades y estas intervenciones no son simétricas. Son asimétricas y por eso se hegemoniza una visión y no otra, ¿no? Y Gasfield lo analiza muy bien en un libro que se llama Drinking Driving, que analiza todo el proceso de construcción del problema social del alcoholismo al volante, en Estados Unidos principalmente. Bueno, se los recomiendo ese texto. Entonces, un poco el proceso de que un fenómeno cualquiera se convierte en un problema social y se lo somete al proceso mediante el cual los miembros de una sociedad lo definen y se convierte en un problema público está mediado por distintas traducciones, por conocimientos, por datos, por controversias y distintas formas de resolución. Y finalmente, Conrad propone un esquema para analizar los problemas sociales y los problemas públicos y cómo el conocimiento es puesto o es movilizado para intervenir sobre ellos. Lo propone en tres niveles, ¿no? Él dice, bueno, hay un nivel conceptual que es, digamos, básicamente la ciencia, el conocimiento, allí donde se generan los conceptos para definir los problemas e intervenir sobre ellos. Luego hay un nivel institucional que son los lugares donde se establecen las normativas, se selecciona, por supuesto, una parte de ese conocimiento y se objetiva en reglamentaciones, regulaciones. Y finalmente, un nivel interaccional. Conrad lo analiza para el proceso de medicalización de la sociedad, ¿no? Para fenómenos de salud. Entonces, el nivel interaccional sería concretamente donde ocurre la interacción médico-paciente. ¿Sí? Y el nivel conceptual podemos hablar de las universidades o la industria farmacéutica y el nivel institucional Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y en estos tres niveles se puede analizar cómo el conocimiento se moviliza de distintas formas. Entonces tenemos, por un lado, este marco analítico que ya expliqué rápidamente, cómo se construyen los problemas sociales y públicos, y ahora le voy a agregar la forma en que se piensa el conocimiento en la sociedad moderna, es decir, cómo se piensan las disciplinas en los campos y luego ver cómo interactúan estas dos esferas. Toda esta parte de las disciplinas me baso, como les decía al principio, en estos dos libros, el libro de Pablo Kramer, Science and Society en Latinoamérica y el libro de Wink, que tiene mucha información acerca de cómo son pensadas las disciplinas, porque normalmente tendemos a asumir que las disciplinas existen, la química es la química, la física es la física, sin embargo hay toda una conceptualización detrás de definición, qué cosa es una disciplina, cómo surge una disciplina, ¿existen las disciplinas o no existen? Bueno, vamos a ver un poquito de eso. ¿De qué cosa es una disciplina? Bueno, básicamente son formas de recortar la realidad que puede ser tanto en forma cognitiva, es decir, en función de los conceptos, en función de los aspectos sociales, es decir, de cómo se comportan las personas dentro de un grupo, si publican en la misma revista, van a los mismos congresos, pertenecen a las mismas comisiones, y también en una dimensión geográfica, hay un aspecto geográfico, nacional o local de las disciplinas, porque no están distribuidas del mismo modo en el mundo, ¿no? Podemos meter muchísimos autores relacionados con esto, si bien no todos hablan exactamente de disciplinas, pero sí de la forma en la que se organiza socialmente el conocimiento. Tenemos, por ejemplo, a Kuhn, cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas, él habla de los paradigmas. Bueno, los paradigmas son formas, ¿no?, de pensar la organización social del conocimiento que tiene, según Kuhn, cuatro dimensiones, las generalizaciones simbólicas, los modelos, los valores y los ejemplares. Kuhn ya también habla de la matriz disciplinaria en los años 70, y propone un modelo de evolución de la ciencia donde lo importante es el cambio, es decir, que justamente no son estáticas estas estructuras sociales, ¿no? Son móviles, cambian en el tiempo. David y Collins en el 66 proponen un modelo de cómo surge una disciplina y dicen que, bueno, hay distintos modelos, una disciplina puede surgir y crecer a partir de una disciplina preexistente, ¿no? como podemos pensar, no sé, que la nanotecnología surge de la física, por decir alguna, o la biotecnología que surge de la bioquímica, que existen roles, distintos roles dentro de la disciplina si van apareciendo nuevos roles que justamente son los que permiten o traccionan o posibilitan que estos procesos surjan, y también mencionan que tienen que existir los medios adecuados, las condiciones para que una disciplina surja, se establezca independientemente del modelo, ¿no? Y acá hablan de los roles, estos, los precursores, los fundadores, los continuadores, bueno, distintos modelos de surgimiento de la disciplina. Malins en el 72 pone el acento en la importancia de la posición institucional y la visibilidad académica como elementos clave para permitir el surgimiento de una nueva disciplina, es decir, una nueva disciplina difícilmente surja de una persona que tiene una posición baja en la carrera, ¿no? Y mucho más fácilmente si esa persona está en los niveles más altos. Le Men en el 76 habla de que las disciplinas pueden ser analizadas de distintos modos, los procesos intelectuales tanto internos como externos, los procesos sociales, tanto internos como externos, el contexto institucional, los factores económicos, políticos, influencias sociales difusas, menciona él, bueno, una serie de cuestiones como ven, las disciplinas no son cuestiones tan sencillas ni que se pueden dar por sentadas naturalmente, ¿no? Después tenemos a Bourdieu, que con una perspectiva bastante diferente, pero también habla de la organización social de la ciencia con la idea de campo, con una teoría más economicista de la ciencia asociada al intercambio de capital simbólico, ¿no? Que es lo que le da poder, potencia a los distintos campos científicos, hace hincapié sobre la importancia de los aspectos culturales, en las relaciones de poder, propone que el conocimiento es resultado de una lucha entre científicos justamente por el capital o la acumulación de capital simbólico, como Kuhn tiene una perspectiva macro, incorpora el concepto de hábitus, y, bueno, en su visión la ciencia debe ser autónoma y se tiene que regir por estas competencias de capital simbólico, ¿no? Luego tenemos a Norcetina que hace una crítica a la teoría o la postura economicista del campo de Bourdieu y propone la idea de arenas transepistémicas y también es una crítica a este nivel macro tanto de Bourdieu como de Kuhn y también critica la autonomía del campo, justamente las arenas transepistémicas son espacios que se hibridan y permiten también la interacción de otros actores sociales. Ya más en las últimas décadas Terry Sheen propone los regímenes de producción de conocimiento, esto es interesante porque hay distintos regímenes, los regímenes disciplinarios más clásicos de lo que venimos hablando, él propone también regímenes transitorios que son espacios donde actores de distintas disciplinas conforman un proyecto por ejemplo en un momento determinado trabajan y después se disuelve, por eso es un régimen transitorio y los regímenes de comunidades de investigación tecnológica aplicados justamente a la investigación tecnológica. En el 2011 con Markovich hablan de nuevos patrones disciplinares y esto tiene que ver con una discusión que todavía no está resuelta digamos, si las disciplinas existen dejaron de existir o hay nuevos modelos que habría que explicar ¿no? Entonces hablan de esto de las disciplinas referentes de las combinatorias de especialidades de la distinta temporalidad que van adoptando las disciplinas en la actualidad ¿no? con una temporalidad corta asociada a proyectos y una temporalidad larga más asociada a las disciplinas tradicionales. Ven que en el 2000 dice, pone el acento en la interdisciplina ¿no? Y bueno, porque se habla mucho de interdisciplina multidisciplina como si fuera la solución a este modelo de encasillamiento que tenemos de disciplina bueno, lo resolvemos con multi o interdisciplina que en realidad son un poco parches a una forma que no tenemos de interpretar la realidad científicamente. Y Bing dice, bueno, la interdisciplina no existe, en realidad hay muchas interdisciplinas hay modelos de complementaridad es decir, disciplinas que se complementan para explicar algo modelos de circulación de patrones disciplinares modelos de fusión de disciplinas que conforman algo nuevo la nanotecnología también lo podríamos pensar así o la biotecnología o las ciencias climáticas o las neurociencias y modelos de confrontación disciplinas que se definen por confrontar con otra disciplina y finalmente algo de la organización social del conocimiento en la periferia si bien los autores de estas orientaciones no hablan y no es una discusión central pero tienen elementos para pensar la organización social del conocimiento desde Basala que propone la difusión de la ciencia general con el modelo de la ciencia colonial los pioneros después los que establecen la ciencia en un lugar eso se puede pensar también para las disciplinas Predich en el 51 habla de los desequilibrios en la preparación del desarrollo tecnológico y esto nos llama la atención sobre el rol de la tecnología en el desarrollo de los patrones disciplinarios la teoría de la dependencia también tiene elementos que pueden incorporarse a la interpretación de los patrones disciplinares Oteiza con la transferencia crítica de modelos institucionales lo mismo porque las instituciones ya vimos son importantes para explicar el modelo el modo en que las disciplinas se desarrollan Pablo Kramer con dos conceptos que yo también asocio a esto que es el concepto de conocimiento aplicable no aplicado integración subordinada llama la atención sobre procesos locales que explican cómo el conocimiento movilizado a partir de patrones institucionales no logran clara en la resolución de problemas locales y eso en definitiva está asociado a esta estructuración social del conocimiento Darío Kodner con la transferencia tecnológica SIGA también ahí me parece que elementos de ese concepto se pueden aplicar a la organización social del conocimiento porque finalmente la utilidad del conocimiento en términos económicos o utilitarios es lo que da el feedback para que las disciplinas terminan consolidándose y si esto no ocurre u ocurre en otras regiones del mundo como es lo que propone Darío termina impactando en los procesos de organización disciplinar locales y finalmente la expropiación cognitiva también como una sangría de conocimientos que impacta en esta organización social entonces a partir de estos dos marcos conceptuales y analíticos problemas públicos problemas sociales y patrones de organización social del conocimiento voy a analizar cuatro casos que estudiamos con distintos autores como ya les mencioné al principio Chagas adicciones nanotecnología y recursos naturales vamos rápidamente con cada uno primero Chagas bueno ya lo conocen es la endemia más importante de América Latina 5 millones de infectados y más de 20 millones en riesgo lo causa un parásito que se transmite por un insecto un vector la pinchuca y causa lesiones en el corazón el sistema digestivo el sistema nervioso y se transmite bueno por la picadura del insecto o también hay transmisión congénita o por transfusiones de sangre el genoma del parásito se secuenció completamente en 2005 se considera una enfermedad de la pobreza una enfermedad silenciosa y una enfermedad negada porque sobre todo los laboratorios internacionales no destinan recursos a investigar y resolver el problema y hay solo dos medicamentos que no son ni muy efectivos tienen muchos efectos secundarios y que se desarrollaron hace muchas décadas y no hay grandes innovaciones para resolver el problema entonces en una investigación que analizamos toda la producción posible sobre Chagas 21.000 artículos básicamente encontramos una dispersión disciplinar podríamos decir que son 14 14 formas de intervenir sobre el problema que están son los las dinámicas los gráficos celestes de la izquierda son las distintas disciplinas la primera es cardiología la segunda es inmunología la tercera es parasitología la cuarta es entomología y su cómo es su dinámica en el tiempo empezando en la década del 70 y terminando en la actualidad no todas tienen la misma dinámica pero como ven no hay una sola forma de intervenir sobre el problema que las podemos ocupar en esos cuatro grandes grupos de la derecha intervenir sobre el parásito sobre las drogas sobre los pacientes y sobre el lector que acá resumo bueno la intervención sobre el parásito tiene una un conocimiento que está anclado en la biología molecular y la genética con un conocimiento que sobre todo viene del nivel internacional proyecto genoma de tipana suma cruzi y que pretende retóricamente ser el origen de medicamentos la intervención sobre los pacientes tiene que ver con un conocimiento médico de tipo cardiológico está desarrollado a un nivel muy local y no hay terapias efectivas la intervención sobre el desarrollo de drogas tiene que ver más con la química y la bioquímica a un nivel internacional y también pretende ser el origen de medicamentos pero nunca llegan y la intervención sobre los insectos con un conocimiento más de tipo entomológico también no es no tan local pero es una escala regional porque el insecto está en América bueno ya está en Estados Unidos ¿no? y es un conocimiento más de tipo descriptivo y no ha logrado grandes intervenciones para resolver el problema vamos entonces al caso 2 el caso de las adicciones bueno las adicciones rápidamente podemos decir que son un problema que abarca múltiples áreas de la realidad desde las áreas legales ¿no? las adicciones son un delito las adicciones a sustancias ilegales son un delito hay normas jurídicas que las regulan pero también son un problema social los adictos son estigmatizados tienen problemas a causa de su adicción y a causa del estigma y ahí hay normas sociales que regulan la conducta adictiva y también es un problema moral ¿no? a causa de esta estigmatización la adicción ya es mal considerada digamos el consumo de sustancias es mal considerado independientemente de que tenga un problema social o independientemente de que sea un problema legal o que la persona haya cometido un delito ¿no? ya acercarse a una sustancia ilegal está mal visto y esto tiene que ver con formas en que fue definida la adicción en distintos momentos y que se fueron el problema se fue construyendo de este modo entonces ahí en mi tesis de autorado yo analizo este problema y encuentro básicamente cuatro formas de generar conocimiento e intervenir sobre las adicciones un conocimiento de tipo criminalizante que está construido en forma cuantitativa donde se cuentan el número de adictos la cantidad de droga que se incauta la producción etcétera es un conocimiento que no está validado por el modelo médico hegemónico pero sí tolerado y que apunta a la criminalización es decir a la segregación de los consumidores y los productores eventualmente y esa es su forma de resolver después hay otro tipo de conocimiento que es biologizante que está basado en un conocimiento biológico internacional sobre todo neurobiológico para tratar de entender las adicciones a nivel del funcionamiento del cerebro validado por el modelo médico hegemónico y que busca ese tipo de conocimiento busca hacer intervenciones medicamentosas farmacológicas para encontrar una terapia efectiva y curar la adicción eso es lo que está más en boga actualmente luego hay un conocimiento muy subjetivante muy fuerte en Argentina que tiene una dimensión local y una internacional que es el conocimiento más de corte psicológico o psicoanalítico en Argentina que no está tan validado por el modelo médico hegemónico pero es el modelo la forma de concebir el problema que más terapias ha aportado entonces acá también vemos esta diversidad bueno donde se produce conocimiento no hay intervención pero donde hay más conocimiento donde hay menos conocimiento o no está validado internacionalmente hay más intervención y finalmente hay un cuarto una cuarta forma de construir conocimiento que yo le llamé comunitaria que es un conocimiento que también tiene aspectos internacionales y locales que no está validado por el modelo médico hegemónico y tiene que ver con el modelo alcohólicos anónimo que deriva también de una perspectiva religiosa y de entender el ser humano en un contexto más amplio y su función social y de ahí surgen también instituciones terapéuticas lo que conocemos como las granjas el tercer caso es el caso de las nanosciencias y las nanotecnologías que también esto está basado en un paper que publicamos en el 2016 con Pablo Jensen y otro paper bueno nanosciencias y las nanotecnologías es una podríamos decir una nueva disciplina un nuevo campo de investigación que surge hace aproximadamente 20 o ya 30 años 30 que es o ya ha sido ya bajó un poco la intensidad pero de mucha prioridad para muchos países hubo mucha financiación al principio para establecer esta área temática disciplina o campo de conocimiento como quieran llamarlo hay abundante literatura que ha estudiado este proceso tanto en términos generales como en términos de subcampos algunos de estos textos han abordado características como la interdisciplina la relación con la innovación tecnológica cómo se ha ido institucionalizando en distintos países y a nivel global y también se estudió la estructura internacional de la investigación en nanosciencia que es lo que hicimos nosotros también que se puede ver en este mapa digamos donde vemos como estos mapas que analizan el tamaño relativo de la investigación en nanotecnología versus el tamaño real de los países vemos que no es simétrica la investigación en nanotecnología y también los colores indican distintos patrones de intervención o de investigación hay un grupo que trabaja más en aspectos bioquímicos nanotecnología asociada a la industria farmacológica que son los países de la OCDE y biología molecular otro conocimiento más asociado a la electrónica que están los países de Asia un conocimiento más asociado a la química en significa países emergentes a diferencia del primero que son países hegemónicos o desarrollados un conocimiento más asociado a la química en la tercera columna países de Europa del Este y finalmente un conocimiento más asociado a los materiales también los países del Este que son los celestitos el país del Este Rusia el eje más asociado a Rusia y finalmente el cuarto caso que yo analizé hace muchos años que es el caso de los recursos naturales este es un caso más acotado donde yo miré cómo es la investigación de recursos naturales en Latinoamérica y bueno este gráfico lo que muestra es también esta dispersión o esta diversidad de formas de estudiar un problema que son los recursos naturales y que es difícil o que no está descrito de este modo y también acá bueno esto es una forma dinámica que tenía en ese momento de ver esto cómo fueron cambiando en distintas décadas pero lo importante es que encontré también tres grandes formas una forma biológica de pensar los recursos naturales una forma física de pensar los recursos naturales y de tratar de intervenir sobre ellos y una forma más ambiental meteorológica climática de pensar los recursos naturales así que bueno hasta acá los cuatro casos y volvemos ahora al modelo de Conrad de estas cuatro tres formas perdón de pensar la intervención de los conocimientos sobre los problemas sociales y públicos entonces lo que a mí me permite ver el análisis de estos casos o la acumulación de datos sobre estos cuatro casos es que este modelo de Conrad en realidad no es simétrico como él lo propone la estructura disciplinar tiene un poco esta forma en el nivel conceptual la producción de conocimiento la cantidad de disciplinas es mucho mayor que a medida que nos acercamos al nivel de uso interaccional de ese conocimiento donde el problema debe ser resuelto ahí a partir de estas mediaciones a nivel institucional y luego a nivel interaccional como que se van seleccionando los conocimientos disponibles se van estableciendo instituciones normativas y protocolos de aplicación y se va achicando el esquema la cantidad de conocimiento disponible para intervenir pero no solamente eso sino que también lo que nos permite ver estos casos o me permite ver a mí no sé si es tan claro para ustedes es que esta dimensión local internacional de los problemas el intercambio el flujo de conocimientos la circulación de conocimientos tampoco es simétrica el ámbito internacional le aporta conocimientos o le 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 direcciona conocimientos y disciplinas estructuras disciplinares a los ámbitos locales de forma mucho más potente que viceversa que los ámbitos locales hacia el ámbito internacional por supuesto no es que no hay ningún aporte local hacia lo internacional pero el flujo en general viene de lo internacional hacia lo local eso en mi forma de tratar de pensar estos problemas hace que esto sea tome esta forma que el ámbito local tome esta esta forma asociada a las disciplinas ¿no? entonces en el nivel conceptual el ámbito local se comporta más parecido al ámbito internacional y en el nivel interaccional la cantidad de conocimiento disponible disminuye ¿sí? entonces en realidad tenemos un modelo como este donde el nivel conceptual tanto a todo nivel como a nivel internacional como local está desbalanceado en tamaño digamos respecto de los otros niveles entonces y ahora yendo al núcleo de lo que yo estoy tratando de pensar ¿qué nos aporta todo esto para tratar de resolver el problema intervenir el problema de un modo más eficiente? bueno a mí lo que me permite ver este esquema es que tenemos que trabajar sobre el nivel interaccional evidentemente si esto que yo estoy tratando de explicar tiene algo de de realidad funciona de este modo el nivel interaccional está en desventaja respecto a los otros niveles y deberíamos fortalecerlo deberíamos tratar de desarrollar estrategias que a los actores a los conocimientos a los mecanismos que funcionan en ese nivel los empodere les dé mayor capacidad de acción para volver de algún modo más simétrico ese nivel y aquí hay dos elementos que me gustaría resaltar por un lado como venía explicando la estructura del conocimiento científico sus modos de evaluación y difusión dan prioridad a un tipo de disciplinas por sobre otras que son las exactas y naturales y a un tipo de abordaje que es este abordaje parcelario disciplinar y a un tipo de epistemología un tipo de epistemología exitista y prospectiva y esto es muy claro para mí en la intervención o en la forma en que se está gestionando la pandemia cuando todos estamos esperando esta promesa tecnocientífica de la vacuna que va a venir cuando en realidad todo esto nos muestra o lo que yo expliqué nos muestra que no tenemos ningún dato para confiar en algo como semejante hasta el momento ningún gran problema social de salud sobre todo ha sido resuelto de ese modo más bien los procesos de resolución o de gestión del problema porque los problemas no desaparecen vinieron de otros aspectos de aspectos sociales entonces el segundo elemento que marco ahí es la necesidad de ampliar la base de poder del nivel interaccional a mí me parece urgente hay nuevas perspectivas asociadas a la mayor participación como la perspectiva de ciencia abierta ciencia ciudadana democratización de la ciencia pero tiene muchos problemas no están siendo lo suficientemente útiles entonces digo son necesarias pero no son suficientes sin una modificación del punto número uno es decir de la estructura de producción del conocimiento sin la modificación sobre todo del patrón disciplinar y de evaluación de la ciencia que es también lo que está detrás no tuve tiempo de hablar nada de eso así que un poco sería esta la propuesta lograr un nivel interaccional más potente que balancee la forma en que circula se utiliza y se produce conocimiento a nivel internacional muchas gracias gracias Luciano muy claro gracias no sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta para Luciano si puedo abrir el micrófono yo tengo una consulta ¿se entendió? esa es buena sí, sí puedo, puedo, puedo yo sabía que iba a aparecer bueno antes de todo muy interesante Luciano la charla porque nos permite por ahí a algunos que estamos un poquito más enfrascados en la disciplina abrir un poquito la mente empezar a pensar otras cosas también me llamó la atención un par de cosas que mostraste ahí como por ejemplo vos mostraba recién el flujo de información internacional hacia lo local como que era un flujo más potente y la pregunta que me hacía en ese momento era si ese flujo no tiene también que ver con la cantidad de información que se genera a nivel internacional porque obviamente los generadores de esos conocimientos son mucho más que un aspecto solamente local y entonces parecería un desbalance propio del análisis digamos y después la segunda que me surgía también era si necesariamente ese flujo como vos recién lo mostrabas necesariamente tiene que ser proporcionado para resolver un problema porque recién se me ocurría pensar por ejemplo que muchas veces es necesario tener o conocer sobre el problema y entonces eso quizás genera o genera la necesidad de más conocimiento en una etapa que después nos permita desde otras áreas del conocimiento poder abordar el tema con ese background con ese conocimiento de base entonces me surgía la duda si necesariamente ese flujo tiene que ser equilibrado esas dos cositas me surgían ok no sé Wanda vos decime si hacen una ronda de preguntas o después no está bien contestarle a él y después a medida que le vas contestando alguien más puede puede sumarse bueno Daniel gracias por la pregunta mirá no tengo respuesta tajante por un lado yo me parece que hay que considerar que todo esto proviene de una mirada sociológica de la producción y el uso de conocimientos científicos y en ese sentido la sociología no es una ciencia prospectiva es una ciencia más explicativa entonces nosotros podemos es como un médico que diagnostica te podemos encontrar algunos problemas podemos decir dónde están los principales problemas pero de ahí a tener una solución concreta muy definida no es el métier el ámbito de acción de la sociología aunque se por supuesto puede aportar datos para junto con otras disciplinas construir mejores intervenciones eso por un lado entonces eso sobre todo para responder a esto de la simetría o asimetría de los flujos yo no no me interesa tanto si tienen que ser simétricos lo que sí es no tan asimétricos ahí por ahí iría después la simetría o la simetría además las dinámicas sociales son entonces yo no diría que tienen que ser más simétricos pero sí que tenemos que hacer cosas para balancear un poco la la ecuación porque lo que lo que yo veo lo que está sucediendo es que en el nivel interaccional la cantidad de conocimiento disponible es mucho menor de la que existe entonces esto yo lo veo claramente por ejemplo ahora en el asesoramiento científico al gobierno y a los gobiernos en general el asesoramiento científico al gobierno principalmente viene de las ciencias biomédicas epidemiólogos virólogos algún que otro médico generalista pero las ciencias sociales están prácticamente ausentes no digo que no haya alguno pero están prácticamente ausentes y esto se relaciona con estas estructuras de poder y estos flujos por un lado porque el conocimiento disciplinar está más organizado internacionalmente entonces tiene más capacidad de generar poder y el crecimiento social está más atomizado difícilmente haya 10 sociólogos que piensen igual entonces no pueden construir poder para asesorar digamos entonces eso es un problema intrínseco de la forma en que se produce el conocimiento y que yo creo que pensar alguna solución alguna respuesta porque no estaría funcionando y lo otro que me llamó la atención es esto de conocer sobre el problema lo cual te lleva a tener más conocimiento sobre el problema pero en realidad lo de conocer más sobre el problema conocer más sobre el problema para poder intervenir nos ponen este círculo vicioso de de que el conocimiento es al mismo tiempo el que define el problema porque en esto de conocer sobre el problema vos vos está ocultando la idea que ese conocimiento está definiendo entonces si conocés más el problema se redefine y todo el tiempo lo estarías redefiniendo entonces a mí me parece que yo acá intenté pensarlo con algún esquema pero la verdad es que no tenemos muchas herramientas para pensar este problema que es demasiado complejo lo que sí quería llamar la atención sobre la forma en que está funcionando actualmente que a mí me parece que no que no es adecuada o sea no tenemos las herramientas no están funcionando las herramientas que necesitamos para resolver los problemas porque no están describiendo los problemas tal como son los están describiendo disciplinarmente los están describiendo internacionalmente y ese para mí es el mayor conflicto o problema que tenemos que tenemos Diego quería preguntar algo sí Diego quiere preguntar algo bueno sí yo quería hacer unas consultas una de los tres niveles que vos planteaste Luciano por ahí el que menos claro me quedó a qué te referís o por ahí si puedes dar algún ejemplo o desarrollar un poco más es el nivel interaccional ¿sí? es decir ¿en qué estás pensando cuando hablas del nivel interaccional? el nivel micro sociológico de personas de grupos no me terminó de quedar claro ese nivel los otros dos los entendí más eso por un lado y ya que decís que es el más importante y justo como no me quedó claro me pareció importante que se podía desplayarte sobre eso después otra otra pregunta que tenía que ver es que de los tres ejemplos que diste vos me parece que quizás hay uno que es un poco diferente ¿no? como el de Chagas ha sido más emblemático digo en países de América del Sur quiero decir donde no hay donde no están los núcleos fuertes de producción de conocimiento científico bueno si notaste algunas diferencias entre el Chagas y los otros dos problemas que son más problemas globales ¿no? como el de las drogas recursos naturales digo me parece que por ahí encontraste quería preguntarte si encontraste alguna forma diferente en esta relación entre problemas sociales y problemas de conocimiento y disciplinas si encontraste algo diferente al Chagas con respecto a los otros dos casos y después la otra pregunta es que bueno ¿qué rol juegan los expertos y los organismos internacionales en este esquema que vos planteas ahí con estos niveles y la disciplina local internacional me parece que bueno que por ahí hay literatura por ahí que de los 2000 para acá más o menos ha señalado que bueno como la velocidad de los cambios en las sociedades contemporáneas es tal digamos es importante a veces los científicos no logran un papel preponderante en el asesoramiento a los gobiernos y a las empresas sino que ese papel lo va ocupando los expertos que son un híbrido entre un científico y un consultor digamos ¿no? entonces bueno ¿qué papel ves vos en los expertos en estos problemas que has analizado? y después ¿qué papel ves en los organismos internacionales que también están relacionados con los expertos ¿no? porque en estos organismos internacionales también trabajan expertos que son estos individuos que mencionábamos hoy y que quizás estos expertos tienen más lugar que los científicos ¿no? o qué relación ves con los científicos expertos bueno más que nada son comentarios no son tantas preguntas bueno no si son son preguntas para mí digamos bien que yo me hago respecto del nivel del nivel interaccional que es el más sencillo hay primero está la definición que da Conrad concretamente el nivel interaccional es aquel que se pone en juego en cuanto el médico moviliza el conocimiento que ya fue filtrado que fue generado en el nivel conceptual filtrado por lo institucional y él ya está en el consultorio con el paciente el médico movilizando el conocimiento para resolverle un problema al paciente ese conocimiento no coincide ni con el conceptual ni con el interaccional no tiene ahí sus márgenes de maniobra para utilizar ese conocimiento para Conrad ese es el nivel interaccional ahí se intercambia el conocimiento para mí no para mí eso hay que complejizarlo un poco porque yo creo que el conocimiento interaccional de algún modo en los otros dos niveles también es decir en el nivel organizacional o institucional también tenés políticos haciendo política a nivel micro y ahí de algún modo también hay una suerte de nivel interaccional por supuesto no tan potente como en el nivel interaccional entonces una de las tareas que yo tengo es complejizar esos niveles que los tomo por el momento como Conrad los define lo otro que me preguntás es súper interesante lo de los casos porque si vos decís hay diferencias entre Chagas y el resto de los casos y bueno la verdad es que más allá de que sí hay diferencias cuando uno se pone a hilar fino pero las grandes tendencias muestran que no que el conocimiento se define en los niveles internacionales se interviene con estrategias internacionalizadas se evalúa con estrategias internacionalizadas y los procesos de resolución siguen los mismos patrones que no resuelven nada las estrategias internacionales o sea que independientemente de que el problema sea regional o internacional de fondo están funcionando los mismos las mismas dinámicas en general después podés por supuesto podés encontrar diferencias concretamente en Chagas al ser un problema regional de una zona pobre digamos del mundo y bueno la institucionalidad de producción de conocimiento no tiene nada que ver con la intensidad de producción en SIGA o en cáncer o en mismo COVID ¿no? pero me parece que me parece a mí esto lo podemos discutir que eso es una diferencia cualitativa cuantitativa no cualitativa que los procesos que funcionan detrás son similares es decir si yo yo imaginé esta situación que no lo hice porque todavía no tuve tiempo pero si vos agarrás la dinámica de investigación de Chagas 100 años ¿no? lo que mostré yo ahí mostré 50 pero podés hacerlo lo tengo hecho a 100 y lo ponés en esos sistemas que le aceleran la velocidad como están esos gráficos que está hecho para músicos y para distintas cosas y ponés COVID y la dinámica como que es similar ¿no? aparece en un lugar se expande al resto del mundo en el conocimiento yo veo dinámicas similares con una velocidad completamente distinta por supuesto y después del rol de las organizaciones internacionales y los expertos bueno evidentemente hay que complejizar y o hay que definir mejor lo internacional ¿no? ¿qué cosa es lo internacional? porque lo internacional parece una entelequia que no no es ni una cosa ni la otra porque lo que decía Daniel antes ¿no? el conocimiento que se produce finalmente en lugares concretos pero ese conocimiento luego es mediatizado por instituciones transnacionales como la Organización Mundial de la Salud o los proyectos transnacionales etcétera que vuelven el conocimiento de otra escala y son esos expertos los que adquieren el capital simbólico digamos en términos de Bourdieu o el poder necesario para poder intervenir asesorar y que eso difunda a otros niveles pero me parece a mí que en el nivel interaccional donde ocurren estas justamente estas interacciones y esta movilización del conocimiento a nivel muy micro es donde existen los mayores grados de libertad es decir finalmente en el consultorio no hay un y eso que es un ámbito muy controlado ¿no? pero lo podemos pensar en cualquier ciencia en el en el momento en que vos estás escribiendo un paper o o que estás trabajando con animales en un estudio de campo o lo que fuera no tenés los controles ahí tan fuertes en ese nivel hay un autor que se llama Menéndez que habla de los modelos médicos alternativos ¿no? ¿y dónde permean los modelos médicos alternativos? los modelos médicos alternativos no permean en la organización mundial de la salud permean en la interacción médico-paciente y es ahí donde me parece a mí que podríamos desarrollar estrategias sociales para lograr que esa intervención que por el momento es desordenada incluso pseudocientífica porque me ha pasado a mí de ir a un consultorio y que el médico me recomiende homeopatía ¿no? que es lo que dice Menéndez desarrollar protocolos y mecanismos para que puedan intervenir en esos espacios conocimientos de otras características pero que tengan ciertos grados de validación de control que sean otro tipo de conocimientos y me parece a mí que casos que yo quiero estudiar y que todavía no pude estudiar como por ejemplo el autismo donde el conocimiento proveniente de los padres de niños autistas logró intervenir en estos espacios y modificar tratamientos que después hacen el circuito opuesto ¿no? y logran intervenir a nivel internacional me parece que esos casos tienen cosas para enseñarnos pero bueno todavía no tengo mucha más información para aportar al respecto Bueno, gracias quedó más que claro no sé si alguien más tiene alguna consulta con el doctor Levín Bueno Bueno Bastante abarcativa igualmente las preguntas de recién Andrés nos metí preguntar para pensar si nadie se anima ¿qué tal es el micrófono apagado Andrés? Ahí aparece ahí aparece Hablándome a mí mismo para variar ya veo la la pantalla media rara pero bueno importa Ah, no disculpen porque Luciano sigue compartiendo pantalla quizás querés dejar de compartir la presentación Ahí No, yo necesito alguna filmina para responder Perfecto No, yo le digo Andrés porque a mí me interesa siempre lo que Andrés aporte y me parece que este trabajo o esta idea de trabajo necesita mucha de tuerca un aporte filosófico porque no alcanza con la sociología para pensar Bueno, tocaste mucho filosófico más que nada epistemológico que tiene que ver con bueno, hablaste de Kuhn de otras cosas y la concepción de ciencia más que nada no, o sea lo interesante que yo veo acá por ejemplo en la relación con el COVID fue el modo en que de entrada se concibió el problema como un problema biológico médico ¿no? o sea la cuarentena como una especie de modelo universal que se aplica a todos los países a todas las culturas y respectivamente cualquier consideración sociológica ¿no? o política tenemos un virus el organismo humano entonces como una especie de este plan universal ¿no? en el que se se entendió el COVID eso me pareció interesante más que nada no como un no como una pregunta pero como una observación que nos muestra sí lamentablemente que la la noción de ciencia que se maneja en estos casos es muy muy limitada ¿no? sí sí bueno justamente me parece que ahí el aporte del caso de Chagas también del caso de las adicciones que hacen lo mismo concebir el problema en términos biológicos y las estrategias que han concebido el problema en otros términos no tienen el apoyo del aparato global que necesario entonces son estrategias que terminan siendo parciales no desarrollando finalmente intervenciones adecuadas y también en esto que yo mencionaba rápidamente no tuve tiempo de entrar pero esta de la idea de la ciencia prospectiva ¿no? me parece que todas estas investigaciones que yo mostré cuatro pero se podrían encontrar muchas más no estamos no estamos mirando esas investigaciones tenemos mucho para aprender de lo que sabemos del pasado y no tanto de lo que podemos aprender del futuro lo que podemos diseñar para el futuro entonces también ahí me parece que hay otra clave de lo que está sucediendo los los estados los organismos que están llevando adelante las las intervenciones sobre el problema están mirando más hacia el futuro que hacia lo que sabemos del pasado y eso tiene que ver con todas estas concepciones de las que hablábamos no el pasado solo en términos históricos no en términos sociológicos antropológicos bueno muchas gracias si no sé si Daniel Barrio se había abierto el micrófono anteriormente no sé si iba a ser otra pregunta Daniel era para saludar ah ok 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 bueno gracias gracias a todos por la invitación y avisanos Wanda cuando esté subido a algún lado si si les vamos les vamos a compartir el link para para cuando se suba la charla a todos los participantes así que bueno te agradecemos la próxima la próxima viene Mónica bien chao y van a hablar de una aplicación para la simulación de incendios forestales ok completamente distinto van cambiando las temáticas así que bueno voy a parar de grabar mientras pero en sí les queríamos agradecer